Esos de la aldea Esos de las chivas Comenzaba yo a creer en la esclavitud Y creía hasta adorar Tu forma de querer Fui tu esclavo siendo un rey Por tanto que te amé Mi vida toda te entregué Me amarraste a tu piel Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me percibí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo al rey Fui tu esclavo siendo un rey Por tanto que te amé Mi vida toda te entregué Me amarraste a tu piel Fui tu esclavo siendo un rey Fui tu esclavo siendo un rey Y me perdí Y me hiciste en ti creer Y para después perder Te esclavo al rey Y me hiciste en ti creer